El conductor Mauricio Clark volvió a causar revuelo por un comentario que realizó en su Twitter, incluso algunos usuarios de redes sociales pidieron cerrar su cuenta. A través de Twitter el conductor aseguró que la homosexualidad está de moda, por lo cual muchos usuarios expresaron su enojo y rechazaron esa afirmación que realizó. Algunos de ellos indicaron que Clark solo quiere llamar la atención, mientras que el conductor respondió y dijo que cometió muchas aberraciones y pecados. Así como muchos de ustedes, yo tampoco creía, me burlaba y ofendía, indicó, entérate, Camila Sodi manda la chingada a los que filtraron videos íntimos con Diego Boneta. Anteriormente Clark había sido criticado por decir que la homosexualidad era parte de su pasado. Las reacciones y críticas en redes sociales no se hicieron esperar, por lo que respondió que los que exigen respeto y tolerancia, son los primeros que ofenden y atacan.